Buenas noches a todos, bueno, buenas noches, no, buenas tardes, porque en realidad estamos acostumbrados a que a veces los eventos sean de noche, pero bueno, estamos en esta especie de verano porteño, así que bueno, les agradezco, igual como dijo mi colega, la presencia de todos acá, es muy lindo y sabemos que con las inclinaciones del tiempo y todos los que intentaron llegar y no pudieron, así que es un momento de historia para nosotros que estén acá. Gracias Mónica, como siempre. Y bueno, gracias a vos Miguel también por darnos esta oportunidad y por seguir difundiendo el tango como lo haces desde dos orillas. Bueno, gracias a vosotros a vosotros. Y bueno, en esta tarde con Enrique, que ya ustedes lo han escuchado lo virtuoso que es y vamos a, bueno, vamos a hacerles un tango que me gusta mucho y que en realidad transmite muchas cosas sobre lo que a veces buscamos, ¿no?, de la gente. Queremos que nos cuenten algo, que nos cuenten algo que nos haga sentir mejor, queremos escuchar cosas que realmente nos hagan creer que es posible un mundo mejor. Así que, cuéntame la historia. Buenas. Busquete en el aviación, dame una historia Un teléfono, no te hagas robar Prétame este absurdo girar de la noria Moliendo la cosa que llama verdad Póntame un beso y a ti pintaré toda Tu lindo bludo que invité a soñar Prétame esta bufa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Póntame una historia Me encimé al oído La fábula de un mundo querido soñado y mejor Ábrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Póntame una historia Que saben querer Y de pocos telas que se abren el pecho Si ven que la vida te puso en el riel Póntame la justa, no le echo de rosa Estoy tan cansada de andar por andar Póntame una historia Por donde se escape la fiebre del alma La fiebre del alma que huele a dolor Póntame una historia Vos que sos mi hermano Póntame la cura Que me haga sentir Y aunque el mundo siga girando en los tumbos Aún vale la pena Jugarte y vivir ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Boni! Muchas gracias Muchas gracias